Te amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Te amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Te amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Te amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Y solo por abrazarte Pero mira, mira, mira quién está aquí La honorable señora Amparo Garcés del Valle ¿Cómo puedes tratar a hombres de esta calaña, Sandra? Ya sé que por culpa de este tipo tu hijo pasó muchos años en la cárcel ¡No eres delincuente! ¡Ochantala, güerita! ¿Tú no eres mejor que yo para que quieras lucirte delante de la league? ¿O es que ya se te olvidó que hace años fuiste mi amiguita íntima? ¿Y traicionabas a tu esposo en mis brazos? ¡Cállate, canalla! ¡Cállate! ¿Qué está diciendo este hombre Amparo? No, no es cierto Sí, licenciada, no ponga esa cara de sorpresa Estoy diciendo la verdad Esta honorable señora le fue infiel a su difunto marido Que se vaya a saber No lo sigas escuchando Es verdad lo que me está diciendo Amparo No, no lo es Claro que es verdad Como también es verdad que sé muy bien quién es su hija ¿Qué? Acabe de decirlo de una vez ¡Hable, por favor! La lana Mire, le voy a dar todo lo que me pira Pero ¡Hable! Dígame quién es mi hija, por favor, dígamelo No lo escuches No le creas nada de lo que te vaya a decir La chamaquita que usted abandonó dentro de una caja de cartón La hija adoptiva de la Marisol ¡Esa es su hija! ¡Vanessa! Créamelo La Vanessa no es hija de la Marisol Es hija de usted Es la misma niña que dejó usted abandonada en una caja de cartón No, no es cierto No, no, no lo es Es caso, no es cierto No es verdad, no le creas una palabra a este canalla, Sandra No es mentira, mi ley La hijita de la Marisol es su hija ¡Es sangre de su sangre! ¡No! No me canso de darle gracias a Dios por la salud de mi hija Sí Afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias graves que lamentar ¿No es verdad? Usted me está mintiendo Mi hija no puede ser Vanessa Mi hija no puede ser ese monstruo Sí lo es, licenciada Es su hija ¡Basta! Basta, no sigas atormentando a Sandra ¡Vente, vete de aquí! ¡Lárgate! No son mentiras y tú lo sabes, Amparo Seguramente a ti tampoco te conviene que se conozca la verdad ¡Sandra! ¡Sandra, por favor! Sigue siendo el mismo infeliz de siempre Es cierto El mismo infeliz que te enloquecía cuando estabas en mis brazos ¡Lárgate! ¡Sandra! ¡Sandra, ¿dónde vas? ¡No se puede ir sin pagarme lo convenido! ¡Sandra! ¡Fuera de aquí sinvergüenza! ¡Lárgate! ¡No te quiero, Barbara! ¡Vete muy lejos! Pero no será esta la última vez que nos veamos, Amparo ¡Eso te lo juro! ¡Eso espero! Voy al cuarto de Vanessa para acompañar a mi mamá Daniel Eres muy buen hijo No sabes cómo me duele el que hayas pasado tantos años lejos de nosotros Ve a verla Ay, la neta es que el chupacabras es a todo dar, ¿verdad? Sí, Mimi Nuestro hijo es un gran apoyo, sobre todo para Marisol en estos momentos Señora Mimi, señor Chema Chema, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo está Vanessa? ¿Puedo verla? Mamá No me gusta verte triste Ya verás que Vanessa luego se alivia Daniel Es un dolor muy grande el que siento Aunque Vanessa no lleve mi sangre Es mi hija Una madre no es solamente la que trae un hijo al mundo También lo es la que lo cría Y yo viví para Vanessa Dándole todo mi amor Dándole lo mejor de mí Me duele tanto saber Que me desprecia Me duele cuando me grita la cara Que me odia por no ser su madre Mamá Me achicupan un resto verte sufrir, mamá Ay, mi amor Qué madre no sufre por un hijo Ahora lloro por Vanessa Por ti Pasé llorando muchos años Durante todo ese tiempo No dejé de llorar tu ausencia Ni un solo día Yo Tú Bueno Tú no eres mi Tú Perdón, Zenito Marisol Por favor, perdóneme por haberle mentido ¿De qué hablas? Yo no soy su hijo Yo la engañé Yo no soy su hijo perdido ¿Pero qué estás diciendo, Daniel? ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa de que no eres mi hijo? Así es, señor Marisol Yo Yo no soy su hijo Yo le mentí Yo no aproveché de su desesperación De querer encontrar a su hijo Y hacerme pasar por él Dios mío, pero No puedo creer Qué clase de locura esa está No No, Daniel No, Daniel Tú No puedes estar hablando en serio No No Perdóneme, señora Perdóneme por haberle mentido En algo tan serio Dios mío, Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta infamia? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Por favor no llore más, señor Marisol No me hagas sentir peor ¿Y si tú no eres mi hijo? ¿Quién es entonces? ¿Quién es? ¿Quién es mi verdadero hijo? ¿Quién es? ¿Quién? 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 Casa Marisol Chema viene a visitar a Vanessa ¿En dónde está la señora Marisol? Dígale que Sandra Luján está aquí Y necesito hablar con ella ¿Quién es usted? Eso a usted no le importa ¿Dónde está Marisol? Dígale que estoy aquí O yo misma la voy a ir a buscar Pero cálmese por favor, señora Marisol no se encuentra en la casa No me la niegue La voy a ir a buscar ¿A dónde vas, señora? Le estoy diciendo que Marisol no está aquí ¿Entonces en dónde está? Dígame en este momento ¿En dónde está? Está en la clínica Su hija Vanessa sufrió un accidente Chema se enteró del accidente de Vanessa Y viene a verla Marisol, ¿pero qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Acaso se ha puesto peor Vanessa? Chupacabras, ¿qué haces tú aquí? Yo Yo, bueno Señor Marisol Señor Marisol Marisol, espera Vanessa Vanesa Te quiero Te quiero mucho, Vanesa ¿Qué pasa Marisol? ¿Por qué lloras? Es que esto es demasiado Mimi, ya no puedo ¿Qué pasa? Señora Marisol Marisol Marisol, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lloras de esa manera, mi amor? Y tú, Daniel, ¿por qué la llamas señora? Yo Yo no sé lo que usted piensa, señor ¿Qué quieres decir? Marisol, por favor, dime ¿Qué está pasando aquí? Él ¿Él qué? Él no es nuestro hijo, José Andrés Daniel no es nuestro hijo Daniel no es nuestro hijo Se engañó Que tú solo sientas desprecio por mí Yo te voy a seguir queriendo, Vanessa Yo voy a seguir enamorado de ti toda la vida Pero Marisol, ¿qué locura estás diciendo? Es la verdad Es la verdad, José Andrés Daniel no es nuestro hijo Daniel, ¿es cierto lo que está diciendo Marisol? Sí Es la verdad Yo mentí Yo no soy el hijo que ustedes estaban buscando Pero me hice pasar por él Ya no puedo seguir más tiempo con esta mentira Me duele mucho ver sufrir a la señora Marisol Eso dije la verdad Yo no soy su hijo Ay, Diosito santo ¿Y tú cómo supiste de nuestro hijo? ¿Cómo supiste que estábamos buscando al hijo que nos robaron? Contéstame Mario y Zulema me lo dijeron Ellos fueron los que armaron toda esta mentira Ellos fueron los que me dijeron Que me hicieran pasar por el hijo perdido de ustedes De nada, traposa Se escapó a quitarme la lana ¿Por qué estás tan enojado, Bayo? Me llevé el diablo, don Tomás ¿Por qué? Solté toda la verdad y no me dieron mi lana ¿A qué verdad te refieres? Ay, 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 ay Ay, ayúdenme, por favor ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señorita Romuelta? ¿Qué? Me caí de la moto Y me rompí todos mis huesos Ay, ay, ayúdenme, Dios Mario y la Zulema sabían que a ustedes les habían quitado a su hijo Y ellos fueron los que me convencieron De hacerme pasar por su hijo Y yo no quería Y pues yo, por la lana Escapar de la vida que llevaba junto a mis tías, las solteronas Acepté Pero ahora estoy muy arrepentido De verdad Estoy arrepentido No llores, Daniel, no llores Tú solo eres una víctima de las circunstancias Tú también fuiste envueltos en la maldad de Mario y Zulema Daniel Marisol, un momento Un momento ¿No te has dado cuenta de algo? ¿Qué cosa, José Andrés? ¿Qué pasa? Si Mario y Zulema estaban al tanto de la desaparición de nuestro hijo Marisol, eso quiere decir que fueron ellos quienes se llevaron a nuestro niño de la clínica Ay, yo creo que así, así debe de ser Lo que está diciendo José Andrés tiene harta lógica Entonces Mario y Zulema saben quién es nuestro hijo Ellos tienen que saber en dónde está ¿Qué habrá hecho ese malvado con tu hijo? Quizá lo abandonó en un hospicio No, no, Mimi No digas eso, no digas eso Perdóname, mi coche Pues yo soy así José Andrés José Andrés, por favor, busca a Mario y a Zulema Por favor Por lo que confesó Daniel Yo ya sé dónde viven ese par de canallas Oblígalos, oblígalos a que nos devuelvan ya nuestro hijo Oblígalos a que nos digan qué hicieron con él No te preocupes, mi amor Esos desalmados, por las buenas o por las malas Tendrán que decirme la verdad Marisol Te lo juro por lo que más quieras Que voy a encontrar a nuestro hijo al precio que sea Ay, Mimi Ay, Mimi, ¿qué voy a hacer? Tranquilízate, cuatita Mira, todo va a salir bien Confía en José Andrés, ¿sí? Sandra José Andrés En esta clínica está internada Vanessa Bueno, sí, pero... José Andrés, dime una cosa Es mi hija Es la niña que yo abandoné Vanessa es mi hija Y así fue como me caí de la moto Y me rompió una patota Y mi bracito No se rían del mal ajeno, bandido Eso le pasa por haber de chavita quinceañera La verdad es que ya usted A sus años no debe andar subiendo el monstruo No Me está llamando vieja Zapatero rendón Pues hay que darle gracias a Dios De que no te rompiste la cabeza, Romualda Eso es precisamente lo que debió romperse La cabezota Con un poquito de suerte Se pudo haber quedado muda Hijo de Satanás Romualda, por Dios ¡Danielito! Al fin regresas Mira, mira cómo estoy por tu culpa Regresé, tías Regresé Y regresé para quedarme ¿Qué quieres decir, chupacabras? Ya conté toda la verdad, Mario Ya le dije a la señora Marisol Que yo no soy su hijo José Andrés, yo necesito saber la verdad Quiero saber si esta niña es mi hija Por favor, dímelo, joder Tranquilízate, Sandra ¿Quién te está diciendo todas estas cosas? ¡Es el Mario! Me vino a decir esas cosas a mi casa Por favor, dímelo, José Andrés Yo tengo que saber la verdad Tengo que investigar ¡Sandra! Por favor, José Andrés Te lo suplico Yo necesito saber si esta es la niña Que tanto he odiado Por favor, estoy desesperada Te lo ruego Ya no juegues más conmigo Dímelo, José Andrés Dímelo Por favor, dímelo Sandra, yo lo único que... Por favor, José Andrés Quiero saber si esta niñita es mi hija Esa niña que tanto, tanto he maldecido Que... Por favor, dímelo Necesito saber la verdad No te quedes callado, José Andrés Dímelo Dímelo Tranquila, tranquila Sí, Sandra Vanessa es tu hija Vanessa es tu verdadera hija Sandra Vanessa es la misma niña Que abandonaste dentro de una caja de cartón Sí Marisol se la encontró esa misma noche Cuando iba a la basílica a rezar por nuestro hijo Vanessa ¿Hija? ¿Esta niña? ¿Qué tanto he odiado y tanto he maldecido? Vanessa es mi hija Mi hija Vanessa es mi hija Sandra Sandra, ayúdeme, por favor Sandra ¡Despierta! ¡Despierta, Sandra! Sigue, Daniel Gracias por cuidarla en mi ausencia, Chema ¿De verdad está bien después del accidente? No hay nada que temer, Chema Yo la quiero, señora Marisol Quiero mucho a su hija Vanessa Tú eres muy bueno, Chema ¿Sabes? Me hubiera gustado mucho Tener un hijo como tú A mí también me hubiera gustado ser su hijo Señorita, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tiene? Al parecer sufrió un shock por una fuerte impresión Hija Hijita mía Vanessa Feliz Mis papás siempre me han tratado de lo peor Siempre dándome golpes y gritizas ¿Y eso por qué? No lo sé, no me quieren Dios mío Y buscando a mi hijo desesperadamente Y otras personas que rechazan a los suyos ¿A usted se le perdió un hijo? Me lo quitaron recién nacido Me lo arrebataron Sin poderlo evitar ¿Qué haces eso, señorita? Bueno, muchos años de dolor, Chema Muchos años rogando Rogando que algún día regresara a mi lado Y al fin Cuando creí que lo había recuperado ¿Creí yo? Sí Creí 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 Porque hoy Hoy Tan solo hace un momento Supe que el muchacho Que era Que creí Que era mi hijo No No era No era ¿Y a quién creía usted su hijo, señorito? A Daniel Me di cuenta que tú lo conocías Pues claro que lo conozco Vivimos en la misma vecindad ¿Cómo? ¿En la misma vecindad? Entonces eso quiere decir que tú conoces a Mario y a Zulema Eso de que le hayas dicho toda la verdad a la Marisol Lo vas a pagar muy caro, chupacabras ¿Con qué permiso lo hiciste, tarado? ¡Ahora se nos va a caer todo el negocio! No podía seguir mintiendo, Mario Me sentía como un canalla Debiste mantener tu bocota cerrada ¿Me oyes? ¿Por qué lo tratas así? Este gandalla estaba tratando de llevar a nuestro sobrinito por el mal camino Pero ¿sabes qué? Ya solté la sopa Ya lo dije todo y se acabó la mentira, Mario ¡Se acabó! Ahora mismo te rompo la cholla por boca floja No, 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 no Ven, 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 ven Hija Hija Hija